De Monterrey a Linares salieron una mañana un grupo de federales En busca de hierba mala que se hallaba entre la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto del rancho La Madriguera Le preguntan a un viejito donde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que no se entregue la hierba El viejito les contesta, no se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno, quien ha sido en la pentaga Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Se escuchaban los rugidos de toda fiera salvaje El jefe les dice a todos, yo mataría al que se raje Quiere llevar a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Murieron los federales Por las manos de una fiera Allá por los matorrales Donde se encuentra Barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la sierra Aquí estoy establecido En los Estados Unidos, diez años pasaron ya En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo ni ilegal Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi México querido, el que yo nunca me olvido y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, aunque la caula sea de oro, no deja de ser prisión Y aunque estas fuerzas me detengan, juro que volveré ¿O tú que dices paisano? Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido al olvidado de español Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, aunque la caula sea de oro, no deja de ser prisión Señor Señores, pido permiso, pa' cantarles un corrido, lo que le pasó a un troquero, en la sierra de Saltillo. Al cruzar la guardarraya, de Coahuila y Nuevo León, a una muy hermosa joven, el troquero levantó. Le pregunta por su nombre, y que quien rumbo llevaba, voy a ver a mi familia, que hoy espera mi llegada. Música ¿Ves aquellas lucecitas, que se divisan allá? Es el rancho de mis padres, y allí me voy a bajar. Música Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado. Hay curvas, muy peligrosas, no te vaya a pasar algo. Música Acércate aquí a mi lado, pa' darte una acariciada. Cuando venga de regreso, te levanto de pasada. Y esto es pura clave, compa. Música A los tres o cuatro días, el troquero regresó. Música Seré tú, buena que el rancho, y por ella preguntó. Música Señor, pasele pa' adentro, déjeme explicarle yo. Música Al zajo, del Dios te gusta, hace un año que murió. Música Hace un año en estas fechas, en esas curvas chocó. Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó. Música Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza. Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa. Música Ya con esta me despido, esta es una historia cierta. Esto le pasó a otro quiero, quien le dio raya a una muerta. Música Música Culebras andan ardidas, porque las he piscondeado. Música Todo lo que traigo es mío, a nadie se lo he copiado. Con el sudor de mi frente, todito me lo he ganado. Música Dicen que los perros ladran, cuando les pisa la cola. Música Música A mí me ladran algunos, porque las sintieron todas. Música Yo no más hago mi jale, las viejas la riman sola. Música Cien por ciento de la clave, no más que corrí con suerte. Música A mí me gusta el tequila, yo no me aguito pariente. También le pongo a la coca, me gusta gastar billete. Música Música Sé que las viejas me siguen, cosa que les agradezco. Música Yo no me creo muy cabrón, y nunca se olviden de eso. Música Los que se sienten ardidos. Música Pero que lo hagan de frente, donde escuchen mis oídos. Que no lo hagan a mi espalda, si es que son muy decididos. Música Música Por los míos han desfilado, unos si cantan muy bien, otros bien desafinados. Música Música Los polvos de estos caminos, de estos caminos que anduve. Música Me traen recuerdos queridos, de unos amores que tuve. Música Cuando me vaya te advierto, que te has de quedar llorando. Música Porque mi amor fue muy cierto, Música Y el otro te esta engañando. Música Ya vine mi alma, ya estoy aqui, vine a cumplirte lo que ofrecí. Música Pero a la ingrata me fuiste infiel, me presionaste mala mujer. Música Hoy que regreso por ella, me ha traicionado el destino. Música Solo en el alma me quedan, Música Solo en el alma me quedan, Música Los polvos de estos caminos. Música Ya vine mi alma, ya estoy aqui, vine a cumplirte lo que ofrecí. Pero anda idiata, me fuiste infiel, me traicionaste mala mujer. Música Música Que me muera si vuelvo contigo, si vuelvo a dolarte, que me parta un rayo. Música 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 Cuanto daño me hiciste mujer, que en las puertas de una tumba me ve. Música 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 Se vende esta casa, con todito lo que tiene, se da muy barata, se remata, se remata. Música 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 Por eso la vendo, la doy casi regalada Hasta el senso que se murió por no mirarla El perro huye y fallece mi pobre alma Todo es tristeza con las cosas empolvadas Tanto la quise que me odio por adorarla Y si supieras cuanto te extraño Yo debo marcharme donde nadie me conozca Pues tanta tristeza me destroza, me destroza Hasta el senso que se murió por no mirarla El perro huye y fallece mi pobre alma Todo es tristeza con las cosas empolvadas Tanto la quise que me odio por adorarla Tanto la quise que me odio por adorarla Que yo era toda tu vida Que siempre me habías amado Juraste que yo te daba todo lo que habías soñado Quisiste que yo te amara Cubriéndome con tus brazos Que triste desilusión Con otros que andas paseando Se me parte el corazón mirar que te están besando Solo le pido al Señor Que perdone tus errores Estoy muriendo de amor Flor linda de mis amores Y juraste tantas cosas Que ya ni me acuerdo Mujer Dios que te perdone Yo se lo pido llorando No permitas que a los hombres Engañe con sus encantos Juraste que yo te daba Todo lo que habías soñado Quisiste que yo te amara Cubriéndome con tus brazos Que triste desilusión Con otros que andas paseando Se me parte el corazón mirar que te están besando Solo le pido al Señor Que perdone tus errores Estoy muriendo de amor Flor linda de mis amores Que perdone tus brazos Que perdone tus brazos Que perdone tus brazos Música Vengo del norte Voy para el sur A ver si encuentro Lo que deje Deje a mis padres Deje a mis padres Mis pobres viejos Arrodillados 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 Y ahora el silencio Esa es la tierra Donde nací Allá en la orilla Del cementerio Hay un sepulcro Y una oración Donde me dice Mi pobre viejo Hoy voy sin darte Mi bendición Música Hoy vivo errante Como la pluma Que arrastra el viento Sin dirección Debo en el alma El remordimiento De ser un hijo Sin bendición Sin bendición A la orilla Del cementerio Hay un sepulcro Y una oración Donde me dice Mi pobre viejo Muero sin darte Mi bendición Por qué tendré curiosidad Y quiero saber de ti Sé que vives Con alguien más Acepto Que ya te perdí A la gente Preguntaré Si en la vida Te ha ido bien La felicidad Te deshiel Cuando tú Te fuiste Con él Y de tu vida Ya no supe más Si vives bien O te tratarán mal Espero que Te den amor A manos llenas Como yo tanto A ti te entregué Y también quisiera Volverte a ver Y aunque ajena Tú seas a mí Quiero saber Si eres feliz Siempre ama y cuida Y si así es Tranquilo estaré Si acaso Él te hace llorar Seguro te acuerdas Seguro te acuerdas De mí Tú sabes Cuanto Te adoré Pa' no herirte Te hice reír A la gente Preguntaré Si en la vida Si en la vida Te ha ido bien La felicidad Te deshiel Cuando tú Te fuiste Con él Y de tu vida Ya no supe más Si vives bien O te tratan Al mal Espero que Te den amor A manos llenas Como yo tanto A ti te entregué Y también quisiera Volverte a ver Y aunque ajena Tú seas a mí Quiero saber Si eres feliz Si él se ama y cuida Y si así es Tranquilo estaré No 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 Gracias por ver el video